En el municipio de Sonzón se avanza con la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado en su segunda etapa. Con las obras que iniciaron el pasado mes de abril, se busca intervenir alrededor de 8.800 metros lineales de tubería. Se han realizado cuatro tramos. En este momento está la calle 3 entre carreras 1 y 2, la carrera 1 entre calles 3 y 4 y 4 y 5, que es el que pueden ver a mi espalda. Y tenemos otro frente de trabajo ubicado por el sector de la subestación en la calle 1 entre carreras 8 y 9. Próximamente estaremos continuando con otros dos frentes en la subestación, muy cercanos al lugar en el que estamos, y ya empezaremos a barrer toda esta zona del cementerio, hasta llegar aproximadamente hasta la calle 8, que es la primera tanda que vamos a estar cogiendo de tubería. Iniciamos con dos frentes de trabajo, pero la idea es que se tengan cuatro. Ya tenemos toda la disponibilidad de la maquinaria, entonces eso se va a lograr, pues en este momento tenemos planificado que para la otra semana iniciaríamos los cuatro frentes en simultáneo. El plazo para la ejecución de estas obras de reposición de redes de alcantarillado es de seis meses. Siempre he pensado que el alcantarillado es como muy desagradecido porque nadie echa de ver al alcantarillado hasta que realmente se le taquea el baño de la casa, no tiene por dónde salir. Pero el alcantarillado es totalmente importante en lo que tiene que ver con el saneamiento básico, no solamente de cada uno de nuestros hogares, sino también de las quebradas. Todas estas tuberías que se la está haciendo reposición están en Atenor, entonces visualicen tuberías de 50, 60 años, que obviamente por las condiciones técnicas no son las adecuadas y ya han empezado a presentar algunas fisuras y se evidencia que el agua no está encauzada totalmente, pues es un Atenor. En las domiciliarias también nosotros hemos encontrado tuberías en Atenor y en barro y se está haciendo la reposición. El proyecto va hasta la caja de empalme de cada una de las viviendas. De ahí hacia adentro es obviamente ya el potestad del usuario, pero nuestro proyecto incluye hasta ahí. Se hace toda esa reposición de la red principal y de las domiciliarias en tuberías de 6 pulgadas. Ya después entonces de que nosotros hacemos unos llenos compactados, hacemos unos ensayos de densidad y todo esto, ya después viene entonces la pavimentación de estos sectores, más que todo donde encontramos pavimento, porque hemos encontrado algunas cuadras que son en terreno natural, esas cuadras en terreno natural se dejan así. Las que tenemos entonces con el tema de pavimento las vamos a dejar como las encontramos también. Entonces si es en pavimento rígido, que es en concreto, o si es en pavimento flexible, que es el pavimento que tenemos por el lado de la subestación. Dentro de los contratiempos que se han presentado durante las obras se encuentran las afectaciones a la red de acueducto. Habrán interrupciones del servicio de acueducto durante la reposición de la tubería de alcantarillado. Sin embargo, la idea es ser ágiles en la reparación de estos daños, debido a que en algún momento cruzan las tuberías o están muy cercanas la tubería de alcantarillado a la de acueducto, entonces es inevitable que haya una rotura. Pero entonces los operadores de la empresa de acueducto, la idea es que estén lo más pronto posible haciendo la reparación. Les pedimos a la comunidad paciencia en cuanto a este tipo de dificultades y que por favor respeten la señalización que habrá en este tipo de vías, porque habrá una señalización de una tela verde o cinta amarilla, les pedimos que respeten esa señalización para evitar accidentes. El Plan Maestro de Alcantarillado, segunda etapa, tiene una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos.